Ay, qué problema contigo, que ha cambiado de vestir, que te afanas por lucir, un ultra descaverado y las blusitas cortitas, que enloquecen a cualquiera, ya la gente me quita, pues no eres la que antes eras, que todos los domingos a misa querías ir, que te invitaban, que no querías salir, que ahora eres tú lo que quieres pasar, me tiran todos los bailes. Ay, qué problema contigo, que ha cambiado de vestir, que te afanas por lucir, un ultra descaverado. Y yo César Marcano, y yo Juan Limpalma, sintonízate. Tito Mornachera, baranda segura. Tito Mornachera, baranda segura. Tito Pinzón, y el índice Lozano, barranquero. Sé bien que fueron tus primas, las que te hicieron cambiar, y ahora contentas estar, porque luces como ellas, y ahora eres una coqueta, tu mirada no es sincera, ya no te gustan las cosas, que no sean espalda afuera. Ya me dijeron que tienes un celular, que lo adquiriste, porque te escribiste un plan, y que pasas metida en un gimnasio y en un salón de belleza. Ay, qué problema contigo, que ha cambiado de vestir, que hoy te afanas por lucir, un ultra descaverado. Ay, qué problema contigo, que ha cambiado de vestir, que hoy te afanas por lucir, un ultra descaverado. Ay, qué problema contigo contigo, que ha cambiado de vestir, que hoy te afanas por lucir, un ultra descaverado. SUBTITULO SOLOCHILENOS.COM sapatilin y coja un sistema Judil ayudare y yo le huste amada por lucir, un ultra desciende humo valido antes de una SUBTITULO SOLOCHILENOS40ALVERNICEFELDYN Gracias por ver el video.